Bueno y ahora nos encontramos en el templo de San José, aquí en Ayala, esta es la capilla exterior que se habilitó hace algunos años por el padre Miguel Colector y bueno pues vamos a ver algunos de los daños estructurales que presenta el antiguo templo ahí hay un muro frío que le llaman los arquitectos o los ingenieros en donde se une una construcción de piedra y de mampostería con una edificación antigua de adobe y bueno vamos a entrar acá a la bóveda, la bóveda es donde la bóveda principal pues si se registran importantes fracturas ahí en el templo, aquí en el templo de San José, vamos a un acercamiento para que usted pueda ver en detalle pues la bóveda principal fracturada y bueno eso obligó al retiro de las imágenes religiosas y al cierre del culto religioso a este recinto aquí en Ayala bueno pues esta es la cúpula principal, vamos a hacer aquí un recorrido que nos han permitido entrar en Sacristán junto con las personas del gobierno del estado aquí en un nicho, no se sabe que imagen estaba pero bueno pues también está fracturada y bueno en la parte sur, en la parte norte digamos, la entrada es pues estos daños que ya se presentaban desde antes pero pues ahora se están registrando con una mayor intensidad tenemos muros cuarteados, bóvedas también, muy fracturadas, la entrada también y bueno este le decíamos lo que es el muro frío entre adobe y concreto aquí donde está precisamente sepultado el padre Daniel Villarreal García, usted ha de recordar y bueno ahora vamos a la capilla del Santísimo vamos a ver cómo está la capilla del Santísimo que bueno lo que es sorprendente la capilla del Santísimo solamente presenta algunas escorriaciones por el efecto del sarro de pintura pero no hay una sola grieta una sola grieta en la capilla del Santísimo usted no la ve a qué se debe que estas edificaciones junto con otras edificaciones no han sufrido daño se lo dejo solamente a su criterio allá vemos, no son fracturas son pintura que se ha venido abajo por la acción de la humedad pero pues la capilla del Santísimo no sufrió daños es importante, es importante resaltarlo y bueno junto acá bueno pues si, si hay daños si hay daños en la cúpula y en la nave bueno pues este es un recorrido que hemos hecho aquí por la iglesia de San José aquí en donde se vino abajo parte de esta edificación y donde están enterrados los restos del padre Daniel Villarreal García para diversos de noticias informa Luis Pablo Carrillo Mancarés o qué esno? bueno